En el año 2019, se destaca que cuatro de ellos tuvieron un decremento significativo como lo son robo a casa habitación, robo a negocio, robo de vehículos y el robo de transporte público colectivo con una disminución importante del 17.8%, 21.7%, 39.4% y 13.7% respectivamente. La disminución que sigue y continuará en estos meses.